Los políticos nos ofrecen siempre cosas que no pueden cumplir. El problema no es ese, el problema es que usted lo crea. La Guatemala que algunos quieren está muy lejos de la realidad. Esta es la verdad, esta es la realidad. Yo lo que quiero es una Guatemala donde no se me muera otro hijo por desnutrición. Ya estoy harta de la pobreza. Yo la Guatemala que quiero es una Guatemala que cuente con recursos para salvar las vidas. Ay doctor, la Guatemala que yo quiero es una Guatemala donde mis alumnos tengan una buena escuela para estudiar. Esta es la realidad, mientras haya pobreza habrá inseguridad. Yo no les pinto el futuro, lo que sí les aseguro es que juntos podemos combatir la inseguridad, la pobreza y la corrupción. Por mi familia y por Guatemala, yo voto líder. Gracias. Gracias. Gracias.